Hola, un saludo para todos mis seguidores. Hoy me encuentro revisando pacientes sin consulta y quiero compartirles a ustedes el resultado de una paciente que le hizo un abdominoplast. Quiero que miren este abdomen tan bonito, quiero que vean el contorno tan bonito que se logró en la parte lateral y lo que siempre nos caracterizan, las cicatrices. Una cicatriz lineal, delgadita, casi imperceptible y muy homogénea. Adicionalmente el ombligo, que es un ombligo ovaladito, pequeño y adecuado para el contorno y el tamaño del abdomen. Dejando un resultado muy bonito, muy natural en este tipo de pacientes. No se olviden, sin cárdenas, tu mejor opción.